Cervecita En la escuela aprendía el abecedario En la escuela aprendía el abecedario Dentro de esa letra descubrí tu nombre Dentro de esa letra descubrí tu nombre Ay guamanguino, guamanguino, lleno de amores guamanguino Cómo tú piensas olvidarme, ay guamanguino Ay angasino, angasino, lleno de amores angasino Cómo tú piensas olvidarme, ay guamanguino Música 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 Música